Muy apreciados integrantes del Ejército Mexicano, a todos y todas, por principio, mi más amplio reconocimiento y mi felicitación por el Día del Ejército este 19 de febrero del año 2017. A soldados y a oficiales que están presentes en esta ceremonia, les expreso mi total respeto y reconocimiento por su lealtad a México y su solidaridad con los guerrerenses. Estamos aquí para celebrar el origen de nuestro Ejército y también para reconocer el trabajo que realizan ustedes todos los días, con entrega y honor, en favor de las mejores causas de México y de Guerrero. Una de las instituciones más significativas es sin duda el Ejército Mexicano, cuyo antecedente lo encontramos precisamente en el Ejército Constitucionalista que formó el General Venustiano Carranza para enfrentar al usurpador Huerta y derrotarlo. Como Gobernador del Estado de Guerrero, hemos sido invitados a muchas ceremonias, a diversas actividades con la Secretaría de Defensa Nacional y hemos constatado que nuestro Ejército es, ante todo, un Ejército aliado y pendiente del pueblo, que se ha entregado a defender a nuestra patria, que se orienta a preservar la estabilidad y la soberanía de México, que lo hace todos los días, de manera heroica, con honor y con dignidad. Reciba, pues, por parte del pueblo de Guerrero, por conducto de un servidor, el gobernador, mi más amplio reconocimiento a todo el Ejército Mexicano.